Ventilador 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 Centrudes Agita de los pies a la cabeza, mamá. Agita, agita, agita de los pies a la cabeza, mamá. De los pies a la cabeza. 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 El barrio lleno de cuestas, que cuestan sudor y gloria. Las calles ilustran la vida con aerosoles, color euforia. Raíces en la silla de tierra, arrojan fuego al asfalto. Con verdades desde el barro, para llegar a lo más alto. Soy hija de un currante. Todo el mundo me protege, todo el mundo me da aguante. Esa infancia. Señores claveres. Que pasó por nuestras calles. De jugar al escondite, yo y se esconde de los males. Que le quitan lo que tienen y que no. Y que no, y que no, y que no responda a nadie. Agita, agita, agita de los pies a la cabeza, mamá. Agita, agita, mi lana de los pies a la cabeza, mamá. Agita, agita, maquita de los pies a la cabeza. Agita, agita, mi lana de los pies a la cabeza. Tu pa' mí, yo pa' ti, tu pa' mí, yo pa' ti. De los pies a la cabeza. Agita de los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza Raíces nacidas de tierra De los pies a la cabeza Arriba, pa' abajo, que va y que viene De los pies a la cabeza ¡Mamilia! Recordando la charla de hielo De los viejos bancos Allí nos respetamos todas No solo unos cuantos Compartíamos con quien Tenía menos De las calles hay un lema Quien se meta con nosotras Tendrá problemas Máááááááá ¡Gracias!